En nuestro país, en el Callao, dos personas fueron atacadas a balazos cuando bebían licor en el cruce de las avenidas Maestranza con San Marcos. Una de las víctimas falleció cuando era trasladada al hospital. El herido recibió un balazo en la pierna. Los sicarios se ensañaron con su compañero a quien le dispararon varias veces. Peritos de criminalística hallaron en el lugar 18 casquillos de bala. Al parecer, las víctimas fueron atacadas por dos sujetos. El móvil sería un ajuste de cuentas.